Hola que tal, bienvenidos, bienvenidos a exitosamente Hoy no puedo estar Fish Cruz con ustedes Fish te mandamos un saludo donde quiera que estés Él está actualmente haciendo una maestría, un taller muy importante Y bueno pues enhorabuena y que sea muy exitoso aquí en adelante este nuevo proyecto Porque cada proyecto que creas lo generas desde el corazón Y seguramente te va a ir muy bien a partir de este momento como hasta ahora te ha ido Y que sigan los retos grandes Gracias por permitirnos, gracias por permitirme entrar en este espacio Y bueno tenemos un programa muy interesante el día de hoy Vamos a estar hablando con muchísima gente con muchos temas interesantes Así que te voy a pedir, bueno antes quiero mandar un saludo muy afectuoso Para la gente de Chihuahua que nos está viendo Sobre todo a la Fundación Vive Sin Cáncer Todos los chicos de Nexos, Eleonora, gracias Y bueno para que no se me olvide nadie Lilia Marta, Silvia Salcido, José García, Mariana Reyes, Ale Ramírez Daniela Salcido, Sergio Ordaz, coach Edgar Enríquez, Luisa Villanueva, Melina Gómez, Marco Ochoa, David Berastegui Y bueno y Eleonora que también está súper presente Un saludo muy afectuoso, que les vaya súper bien en su junta y que sigan creando cosas grandes En Chihuahua que yo tengo la convicción de que somos más los buenos que los malos y Chihuahua es un ejemplo claro de esto Así que un saludo hasta allá, con mucho afecto a todos ustedes y nos vemos próximamente Y bueno, este programa no lo voy a llevar yo solito, no te vas a aburrir solamente de verme a mí Tenemos invitados muy muy interesantes y como yo te dije alguna vez, sentado en este espacio No importa cuál sea tu herramienta, no importa cuál sea tu camino En este camino vas a encontrar muchísimas herramientas, puede ser el coaching como alguna vez te hablé O puede ser cualquier otro de las opciones que hay En este punto te traigo a dos personas importantes, que en un momento más vas a conocer La primera persona nos va a hablar acerca de la activación de glándula pineal Así que todas las dudas que tengas, te voy a pedir que nos las pases por el chat Para que podamos conversarlas, para que podamos expresarlas Y para los que están muy atentos viéndonos, va a haber algunas promociones interesantes para ti Así que estate muy muy atento y darnos todas tus dudas Y posteriormente, después vamos a tener a Mitra, que está aquí con un tema muy interesante Que es acerca de los cuatro poderes Así que nos va a apoyar un poquito a despertar en estos poderes que tenemos de naturaleza Que solamente quizá requerimos dejarlos o permitirlos Así que no te vayas, va a estar muy interesante Estamos aquí Y bueno, pues para comenzar Quisiera darle la bienvenida a Sergio de la Mora Sergio de la Mora es nuestro invitado al día de hoy Y nos va a hablar muchísimo acerca de la activación de glándula pineal Y bueno, yo ya más bien te voy a dar la bienvenida Y gracias por estar en este espacio Gracias a ti Juanma Gracias a FISH, gracias a todos ustedes por este espacio Para profundizar un poquito en lo que es este tema Quizás para muchos desconocidos, lo que es la glándula pineal De hecho esta pequeña glándula que todos tenemos en el centro del cerebro Es conocida como la gran desconocida Y vamos a ir ahondando poco a poco a lo largo de este programa Y justo, quiero que nos cuentes Yo no sé absolutamente nada Bueno, sé lo mínimo que tú me has compartido Pero quiero que nos digas ¿Qué es? ¿Cómo fue que la descubrieron? ¿O ya era desde hace mucho tiempo? ¿Para qué nos sirve? Pues me encantaría platicar desde cómo llegué yo a ella, ¿te parece? Ajá, ¿cómo llegaste tú a ella más fácil? Fue hace aproximadamente como cinco años En el cual yo, como me imagino muchas de las personas que nos ven Y que estamos aquí Hemos tenido una búsqueda Hemos sido grandes buscadores Para encontrar ese qué Que nos hace falta para encaminarnos ¿Qué sería ese qué? Como lo que nos da sentido Como ese sentido Como esa ¿Puede ser? Así es Y bueno, yo Por mucho tiempo estuve en esta En esta gran búsqueda Y cuando Bien dice el dicho Que cuando el alumno está preparado El maestro llega, ¿no? Y así afortunadamente Durante toda mi vida Han llegado grandes maestros a mi vida Y una gran maestra para mí Ha sido Freycia Castro Quien ella es la creadora de este método Se le denomina el método ciclopea Es un método que ella crea Hace más de veinte años Y bueno El día que yo lo conocí Esto cambió literalmente Muchísimas situaciones en mi vida Ya que Es una gran herramienta Es una gran herramienta Para poder Accesar Para elevar tu frecuencia A niveles Muy, muy, muy altos Ahorita que nos sigas contando Me interesó muchísimo Yo soy muy Yo comparto La misma información que tú Es Alguna técnica En algún punto Nos hace Voltear O despertar A ciertos puntos Que no habíamos visto Pero antes de que nos cuentes La parte de la glándula pineal Cuéntame Un antes y un después De ti A partir de este Conocimiento Pues bueno Antes la verdad Es que no Era como Esta sensación De búsqueda De estar Dando tumbos Por mil lugares Por mil Situaciones Y Me abocabas Sí Tuve a haber Muchísimas Herramientas También Que hoy día Me hacen mucha Utilidad Pero ¿Pero cómo era antes? ¿Cómo era Sergio antes? ¿Cómo era Sergio antes? ¿Cómo es Sergio ahora? Sergio era Muy disperso Era un despapalle Era Sí Para que sepamos Porque no hay como Saber de viva voz Sí Sí Ese era el Sergio De antes ¿No? El Sergio de hoy Me encanta Poder observarme Como una persona Como Con un rumbo Más Determinado Más Centrado Hace ¿Qué es lo que quiero? El poder El poder Utilizar Esta gran herramienta Me ha dado Grandes resultados Para poder Co-crear cosas En este plano En el que nos encontramos En este plano físico Como dentro del método O sea Materializar O sea En este plano De polaridad Ajá Hasta materializar ¿Podemos decirlo así? Sí Sí El chiste es Encontrar la fórmula Para poder Empezar a Elevas Elevas tanto Tu frecuencia Que puedes Desde ese punto Poder Materializar Si tú lo deseas Ciertas cosas Ok En este plano Ok Sería como abrirla Y co-crear Y co-crear Junto con Llámese Desde la fuente Llámale como tú quieras Dios Universo Como tú quieras Muy bien O como cada uno Lo llame Puedes co-crear Junto con ese Con ese ser Las cosas Para que se hagan Se manifiesten En este plano Esa es la gran ventaja Que tiene Una de las grandes herramientas Que tiene Ok Y es una técnica ¿Verdad? Es un método Es un método Así es Ok Y fue descubierto ¿Hace cuánto? Les comentaba Anteriormente Que hace un poco Más de 20 años Esta Frecia Castro Emprende Esta gran aventura Y les cuento A manera sintetizada De hecho Uno de los libros Que vamos a recomendar Hoy Que es El de Surameris Al ratito Les platicamos Más a fondo En este libro Narra Toda la Historia A manera Es fascinante Ese libro Y por eso Lo traje Para compartirlo Con toda la audiencia Porque ahí Narra toda la historia A manera Lúdica De Frecia Castro Como una novela Desde la segunda página Ya estás picadísimo Para poder entender Y te Entender todo Lo que hay detrás Del mundo Invisible Ok Yo te lo he leído Pero Pero bueno Me imagino Que ahí Podemos acercarnos Para ver Cómo fue creando Este método O sea Es una gran Error Esta Frecia Castro Ha escrito Cuatro libros Hasta el día de hoy Este es su segundo libro En el primero Se llama El cielo está abierto Ahí es donde narra En este libro Todo lo que es El método De la activación interna De la glándula pineal Paso a paso Que es lo que se da En los seminarios Prácticamente Pero es como un poquito Más Densito Ok Bueno Cuéntame un poquito Más Antes de irnos Al siguiente corte Sobre este libro ¿Qué es lo que podemos Encontrar? ¿Qué nos puede servir? Y después nos platicas De la activación De la glándula pineal Sí, claro que sí En este libro Surameris Podemos encontrar Todo lo que es la vida De Frecia Castro Pero todas Las anécdotas Que le fueron sucediendo Y cómo llega A descubrir Cómo los maestros La llevan Para ir Paso a paso Descubriendo Y entregarles Esta gran herramienta Esto Es todo un viaje Que ella emprende De Chile Ella tiene Nacionalidad chilena Y Tiene que ir A encontrar Esta instrucción Al sur de Francia Y regresar A América Esa es su gran función Nada más Y todo esto está en este libro Y todo esto está en este libro Bueno, pues por el puro viaje Rodada de N cantidad De anécdotas Me imagino Y cosas sobrenaturales Que dices No es posible Que a una sola persona Le pueda ocurrir Tantas aventuras Tantas cosas Y simplemente Bueno, les puedo compartir Que realmente podemos Constatar Que lo real Está en lo invisible No nada más En lo tangible Como estamos acostumbrados A que solamente existe Lo que podemos ver Tocar O sentir Pues nos vamos con esto A un corte Y bueno, pues ¿Cómo es? Lo real Está en lo invisible Lo real es en lo invisible Así que quédate con esto En la mente Vamos a ver Cómo desafía Tus creencias Y cómo desafía A tu propia mente A tu racionalidad ¿Ok? Lo real está En lo invisible Y está a punto de suceder Y está a punto de suceder Muy bien Entonces vámonos A un corte Y ahorita regresamos Para platicar un poquito más Sobre la glándula pineal Y está a punto de suceder Y está a punto de suceder Y está a punto de suceder Y está a punto de suceder